Un personaje paradigmático en la historia y también en el teatro, y es un personaje que encarna una pregunta o varias preguntas que eran Zacamuz sobre la vida, sobre la existencia, sobre la felicidad o el sentido de la vida de los hombres. Calígula encarna un poco esos interrogantes que todos nos planteamos y da vueltas en torno a ese tema, intentando buscar una solución a esa insatisfacción consustancial a la existencia. Es mi primera vez en Mérida, actuando en Mérida. Tengo muchas ganas, es un teatro fascinante y tengo muchas ganas, al mismo tiempo me inspira bastante respeto, pero sobre todo ganas, muchas ganas. Mérida